Pues más cosas. Los grupos municipales de Unidas Podemos, Ciudadanos y PSOE elevarán mañana una moción conjunta al Pleno para promover la plena igualdad de las personas LGTBI y poner también en el foco de las políticas municipales la defensa de los derechos de este colectivo. ¿Quieren que Albacete sea una ciudad inclusiva, abierta, respetuosa y orgullosa de la diversidad? La moción recoge otros asuntos pendientes del colectivo, como es solicitar al Gobierno de la Nación que impulse un paquete legislativo para prohibir en todo el territorio las terapias de reconversión. Lo dice la Comisión Europea, que señala que los derechos LGTBI tienen que estar presentes de forma transversal en todos los ámbitos de la acción gubernamental. Aspectos sociales, en los laborales y en los personales. Porque ver una sociedad en blanco y negro es verla a medias y nosotros queremos ver Albacete con todos los colores que Albacete tiene.